Buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta plataforma Zoom presentada por la Escuela de Negocios EUDE, European Business School, en la cual vamos a desarrollar en la próxima hora la primera parte de un seminario, lo hemos dividido en dos trozos, dedicado al cuadro de mando integral, sobre todo en lo que concierne a la parte de recursos humanos, de la gestión del talento, que supongo que es la de mayor interés para buena parte de la audiencia. Este es un poco el título. He puesto en inglés lo de HR Scorecard porque la mayor parte de las veces, cuando encontráis literatura dedicada a este tema, lógicamente esta literatura viene del mundo anglosajón y os la vais a encontrar en casi seguro, aunque sea una literatura en castellano, pero toda la referencia estará hecha al HR Scorecard. Bienvenidos en nombre mío y en nombre de EUDE. Y para todos aquellos que no habéis asistido con anterioridad a algún otro seminario impartido por mí, esta es un poco mi tarjeta de visita, de forma que tengáis una pequeña reseña del perfil del ponente que os ha tocado en suerte en la tarde de hoy. Un pequeño paréntesis, al final de la videoconferencia, a partir de mañana, aquella persona que esté interesada en revisar los contenidos podrá disponer la presentación en formato PDF para poderla revisar todas las veces que quiera. Es decir, no hace falta que estéis tomando demasiadas notas sobre lo que yo pueda decir a lo largo de esta presentación. Esta es la primera parte, como digo, de este cuadro de mando integral de recursos humanos. Es decir, primero hablaremos en esta primera parte de generalidades y en la segunda parte profundizaremos ya con más detalle cómo gestionar este cuadro de mando de la función de la gestión del talento. No asustaros cuando he puesto esta foto del cockpit de la cabina del piloto de un avión, que está aterrizando además en una pista helada, de que el tema es arduo, difícil, complejo. Lógicamente, el tema lo voy a plantear de una forma mucho más sencilla, mucho más asequible, que no la complejidad que tiene el cuadro de mando. Aquí he dividido el sumario en dos colores. El azul será para la jornada de hoy. Lo que está en color rojo será para la jornada de finales del mes de mayo, si no recuerdo mal, el día 22. En la jornada de hoy, como digo, vamos a abordar primero unas premisas muy generales sobre la importancia que tiene la gestión del talento y, lógicamente, como consecuencia, la implementación de un cuadro de mando integral dedicado a la función de recursos humanos. Hablaremos de generalidades, de que es un cuadro de mando en términos muy genéricos, muy amplios. Los orígenes, que tiene ese cuadro de mando integral, ese balance scorecard en términos ingleses. Y hablaremos también de los KPIs, de los Key Performance Indicators. Aquí seguimos otra vez con el inglés como idioma más universal, sobre todo en la literatura de gestión. Y la elección de los más relevantes, también en su más amplio espectro. En la siguiente jornada, de finales de mayo, entraremos ya en el HR Scorecard, es decir, en el cuadro de mando de recursos humanos, implantación, comunicación y aplicación práctica, entrando también en los KPIs específicos de recursos humanos. Entramos con la primera parte, unas premisas. Una hora hoy y otra hora a finales de mayo no dan para una tesis doctoral en el tema, en lo que es el cuadro de mando, porque, lógicamente, el tiempo es muy resumido. Lo único que tendremos es que al final de estas dos jornadas, el alumno que asista a las dos, tenga una visión genérica sobre lo que es el cuadro de mando, en su más amplia expresión, y el cuadro de mando de recursos humanos, para cuando, si por una razón o por otra, os toca afrontar la implementación de un cuadro de mando en el departamento donde estáis trabajando hoy o el día de mañana, no sé si estáis trabajando alguno de vosotros o estáis en búsqueda de empleo, pero no os tengáis un referente de cómo abordar, cómo empezar a abordar y a plantear un cuadro de mando dentro del departamento de recursos humanos, donde podéis trabajar el día de mañana. Se trata, sencillamente, de tener unos elementos de control, este es de un vehículo, de un coche, algo más sencillo que el del cockpit de un avión, con el fin de poder gestionar, de poder dirigir, de poder controlar, de alguna forma, todos los parámetros que están vinculados a la gestión del talento dentro de una empresa. Es gestionar personas en el sentido más amplio de la expresión. Otra premisa es que lo que no se puede medir no existe. Pepe Rell ya lo dijo en el año, bueno, antes de morir, lógicamente. Vivió desde el 1873 a 1853 y ya tenía una visión de futuro de que todo debía ser medible para poderlo controlar, para poderlo gestionar. Inclusive hasta lo más intangible, el tiempo, también se puede controlar, aunque solo sea por una relación entre espacio y velocidad. El tiempo, yo diría que es un parámetro, una dimensión tremendamente intangible, se nos escapa de las manos, no existe más que el instante presente, el pasado es irrecuperable, el futuro es imprevisible, con lo cual lo único que hacemos es establecer un elemento de medida, que es un reloj que se va moviendo por un mecanismo, por un muelle interno que lo hace desplazarse, pero en realidad es un intangible que como tal, no parece difícil que se podía medir, pero el ser humano ha buscado elementos para su medición. Peter Drucker, que es un gestor y un gurú de la función de recursos humanos, yo diría de toda la vida, es decir, es un clásico ya, redondeó un poco más la expresión anterior que decía lo que no se puede medir, no se puede gestionar. Y lógicamente debemos de tener dispositivos, elementos de medición para poder hacer una gestión correcta de los parámetros que queremos controlar tanto en la empresa a nivel genérico como en el Departamento de Recursos Humanos. Una pregunta para la audiencia, de forma de que a través del chat podáis adelantarme si alguien ha oído alguna vez o tiene antecedentes sobre el tema del HR Scorecard o del cuadro de mando integral, como le queráis llamar, el Balance Scorecard. Y también si habéis trabajado alguna vez con un cuadro de mando o por lo menos gestionando algo con un cuadro de mando en la empresa donde hayáis podido trabajar con anterioridad. Dejar una pequeña reseña en el chat, de forma de que Virginia, si lo cree conveniente, pues haga una pequeña interrupción y me lo vaya aclarando. A modo de introducción, el cuadro de mando es una herramienta muy específica, de una versión muy específica del cuadro de mando integral. Debería estar integrado el cuadro de mando de recursos humanos, debería estar integrado en el cuadro de mando genérico de la empresa, sobre todo porque la mayor parte de las actividades que desarrolla una empresa tienen al ser humano, a la persona, la tiene como protagonista, al talento. Es decir, es difícil tener un proceso dentro de una empresa que no esté gestionado, que no esté controlado, que no esté medido por algún ser humano. Voy a intentar ir rápido con la presentación. Como digo, la tendréis a vuestra disposición a partir de mañana, de forma que nos pueda quedar al final espacio suficiente de tiempo para el debate, el coloquio, el capítulo de ruegos y preguntas. Como digo, es difícil encontrar dentro de una empresa ningún tipo de actividad en el cual no estén las personas directa o indirectamente relacionadas. Las podemos tener en el front office, es decir, en el escenario, o las podemos tener en el back office o en el backstage de la actividad, pero siempre hay una persona detrás. Parece que últimamente con el tema de la inteligencia artificial, bueno, pues nos están amenazando, aunque sea entre comillas, de este control por parte de la máquina, por parte del sistema, por parte del algoritmo. Inclusive con el tema del teletrabajo, se están implantando sistemas de control y de gestión basados un poco en el algoritmo, es decir, es un poco la máquina la que está controlando la actividad del ser humano, pero esperemos que no vaya mucho más allá de esta anécdota originada por el tema del teletrabajo. La primera finalidad de una empresa es la de crear o añadir valor a todos sus grupos de interés. Y vamos a entrar un poco en detalle de qué entendemos por grupos de interés. Los grupos de interés, bueno, pues por hacer una lista no exhaustiva, por una parte son los accionistas, que son los que ponen un capital, ponen un dinero para que la empresa pueda desarrollar su actividad. Los proveedores, que son los que suministran materias primas o productos semi-elaborados para el buen funcionamiento. Los propios empleados de la empresa. La comunidad en general. Y obviamente los clientes. Podemos añadir luego alguno más, pero esto ya sería motivo de, posiblemente, de otra videoconferencia. De otra videoconferencia, pero cuando hablamos de stakeholders o de grupos de interés o partes interesadas dentro de la empresa, tenemos dos grupos. Las partes interesadas internas, empleados, gerentes, propietarios, todo lo que está de puertas para dentro de la empresa. Y luego las partes externas, es decir, proveedores, la sociedad en general, el gobierno, la administración, acreedores y sobre todo clientes. No olvidar a ellos. ¿Quién es el cliente? Voy a mostrar un poco en detalle. Bueno, hay un tópico que dice que siempre el cliente es el que siempre tiene razón. Yo he puesto entre puntos de interrogación lo de siempre, porque a veces, lógicamente, el cliente no siempre tiene razón. Luego se habla de que el cliente siempre es el rey. Pero fundamentalmente, yo suelo volar un poco más bajo, no tan alto como el piloto del cockpit de las prioridades transparencias. El cliente es el que paga nuestra nómina a final de mes. Y como tal, hay que tratar. Es alguien que lo tenemos que mimar, que lo tenemos que cuidar mucho, porque sin clientes no hay actividad, no hay prosperidad, no hay ingresos, no hay nómina. Si hablamos de la gestión del valor añadido, me vais a disculpar el utilizar tantos anglicismos, pero como digo, la literatura de gestión de las empresas está llena de ingresismos, está basada básicamente en la cadena de valor. Supongo que en algún otro webinar, en alguna otra videoconferencia o durante el curso, os han explicado lo que es la cadena de valor, es decir, cómo va incrementando el valor del producto o del servicio, desde que entra la materia prima por una parte hasta que sale el producto y se entrega al cliente final. Y lógicamente, toda esa cadena de valor tiene que estar dedicada a aportar valor a los clientes. Como hemos dicho, tenemos el cliente externo, es decir, al cliente al que le vendemos productos, pero luego tenemos el cliente interno, es decir, la plantilla, los empleados a los cuales hay que cuidar mucho. El cliente externo estará hasta estrechos y el cliente interno también lo está. Muchas veces se pone siempre el cliente en el centro, en el foco de la actividad empresarial, pero yo diría que tenemos que empezar por cuidar al cliente interno, sin olvidar que el cliente externo es el que paga la nómina del segundo, del cliente interno. Aquí hay una frase de Branson, de Richard Branson, el CEO fundador de The Virgin, que dice los clientes, no son los primeros empresas, sino los primeros son los empleados. Si cuidas a tus empleados, estos cuidarán a los clientes. Un manido proverbio empresarial que lo hemos escuchado miles de veces y que muchas veces, por si llega uno a preocuparse si es cierto o no, sobre todo por la parte que os voy a explicar un poco más adelante. Una empresa vale lo que vale en todos los conjuntos reactivos. Y cuando decimos activos, hablamos de básicamente tres, los tangibles, los intangibles y los mixtos. Supongo que esto también os lo han explicado en algún otro webinar o en alguna otra lección del máster. Tangibles son aquellos que se pueden tocar, que se pueden medir, que se pueden pesar, que se pueden valorar en términos económicos, en términos financieros, en términos de amortización. Los intangibles no son tan fácilmente medibles, pesables, si es que se puede decir esa expresión, valorables en dinero, pero cada vez están tomando más importancia a la hora de hacer el balance o la due diligence de una empresa para valorar el conjunto de los activos. Estamos hablando de la marca, del goodwill, de las patentes, de los modelos de propiedad, el conocimiento, las fórmulas, el software, los planos, etc. Todo aquello que no es tangible, que no es tocable, pero que tienen su valor y, como digo, la reputación, por ejemplo, también cada vez está tomando más importancia. Y, en tercer lugar, tenemos los que yo he llamado mixtos, es decir, los que son tangibles e intangibles al mismo tiempo. Es decir, las personas. De algo que nos tenemos que preocupar, como digo, a pesar de que en los últimos tiempos parece que las empresas a veces, tanto expediente de regulación de empleo y tanto expediente de regulación temporal de empleo, parecen que queden un poco en segundo lugar. No cuentan tanto, pero, sobre todo, es el talento el que tenemos que cuidar. Una empresa vale lo que valen sus empleados. ¿Y por qué gestionar el talento? Pues, en estos tiempos, Buka, me imagino que ya habéis oído hablar de tiempos volátiles, inciertos, complejos, ambiguos, es primordial gestionar la plantilla para no caer en la trampa, en el error de tener que utilizar la cirugía, las tijeras, para reportar plantillas por el mero hecho de que nos hemos equivocado a la hora de gestionar esa plantilla. Y, lógicamente, la plantilla la gestionaremos con esos elementos de control que estaba mencionando antes, que componen ese cuadro de mando integral. Y, cuando digo gestionar la plantilla, no digo gestionarla en el momento de la contratación, en el momento de las entradas, ni en el momento de las desvinculaciones o de las salidas de plantilla, no en el momento de hacer ingresos masivos en la empresa, ni en el momento de hacer desvinculaciones masivas de la empresa. Si no, habrá que hacerlo, ese control, ese cuadro de mandos deberá ser lo suficientemente ágil como para gestionar la plantilla a lo largo de toda la vida laboral de los empleados. Si gestionamos activos tangibles con el ánimo de mantener un presupuesto, un control presupuestario, ¿cómo no vamos a gestionar el talento que se entiende que es el activo más valioso que tiene una empresa? Podemos hablar de personas, podemos hablar de talento, es una cuestión puramente de semántica como veremos a continuación. ¿Qué es el talento? Por este primer preámbulo, hacer un poco el marco holístico del webinar de hoy y el antecedente para el webinar del mes que viene. Ante todo, se puede decir que el talento es un bien escaso. Hoy en día parece que es más fácil conseguir dinero, financiación, para abordar un determinado proyecto que conseguir el talento necesario para hacer frente a ese proyecto. Si habéis tenido la oportunidad de trabajar hasta la fecha en alguna empresa, habréis podido escuchar, si no estáis directamente relacionados con el Departamento de Recursos Humanos, que a veces es difícil cubrir algún determinado puesto, algún determinado perfil por la escasez de talento o por la escasez de perfiles adecuados a ese puesto que se quiere cubrir. Parece que es más fácil, a pesar de que los bancos tampoco lo ponen todo muy fácil, hay que ser también muy claros, pero parece que lo difícil es conseguir ese talento necesario para abordar esos proyectos. ¿Qué cualidades tiene el talento? Y que lógicamente habrá que tenerse cuenta a la hora de gestionarlo. El talento es ante todo universal, no tiene fronteras, el talento es algo intrínseco a la persona y la persona, si se mueve por todo el mundo, pues lleva su talento por todo el mundo y el talento lo podemos encontrar en cualquier parte de la geografía del globo. Es diverso, es transversal, no se puede hablar de talento por género, raza, religiones, es transversal a toda esa diversidad con la cual os vais a tener que acostumbrar, si no ya el día de mañana, a gestionar el talento diverso. Hace pocos años la plantilla de una empresa estaba compuesta por varones blancos caucasianos del mismo barrio de donde estaba ubicada la empresa o con mucho de la misma localidad, de la misma ciudad. Hoy en día entramos en una empresa y nos encontramos con una plantilla totalmente diversa. Y sobre todo el talento es intransferible. El conocimiento se puede transferir a lo largo de esta videoconferencia. Yo os puedo transmitir mis conocimientos sobre el scorecard, el cuadro de mando integral. Vosotros lo podréis asimilar o no lo podréis asimilar, os interesará o no os interesará el tema, pero lo que no puedo transmitiros es mi talento hacia vosotros ni tampoco vuestro talento hacia mí. Es decir, el talento es personal e intransferible. Algo de humor. Me imagino que conocéis todos el clásico enunciado de la ley de Murphy que dice que si estás preparando una tostada con mantequilla y mermelada y por una pequeña torpeza se te cae al suelo, la probabilidad de que caiga del lado de la mermelada está en razón directa con el precio de la alfombra. Este es un enunciado evidentemente clave de humor para intentar arrancar una sonrisa a ese auditorio que no veo, porque lógicamente no tengo la oportunidad de veros vuestras caras, aunque vosotros me podéis ver a mí. Pero hay otro enunciado, un enésimo enunciado de la ley de Murphy que dice que la cantidad de inteligencia de talento es una constante en el universo. Al igual que la materia y la energía, el talento es constante en el universo. Y por desgracia, la población tiende a crecer indefinidamente. Es decir, cada vez somos más y si el talento es constante, cada vez tocaremos a menos. Evidentemente es una pequeña broma, es un segundo arranque de sonrisa en esta entrada de la videoconferencia, porque se supone que cada persona que nace viene con su propio talento. Pero creo que estaréis conmigo, que muchos días cuando saléis por la mañana de vuestra casa y os encontráis con la primera tontería, os podéis dar cuenta que a lo mejor Murphy, en este enésimo enunciado de su ley, de su famosa ley, pues tiene algo de sentido, algo de razón. Bien, vamos a dejar las romas y vamos a hablar algo de más actual y más serio. Talento es la inteligencia en acción y su buen uso es la inteligencia triunfante. El talento es una acción, no es solo un pensamiento. No hacemos nada con tener materia gris, sino desarrollamos acciones con esa materia gris. Es el acto de invertir bien la inteligencia. Estas frases no son mías, ojalá tuviera suficiente talento como para haber escrito estas frases. Estas frases son de José Antonio Marina, alguien que desde aquí, sin ánimo de hacer publicidad, os loco encarecidamente que le sigáis muy de cerca, tanto en sus conferencias como en sus libros, porque es un auténtico gurú de, yo diría, de la filosofía en general, de la ética en general y todo lo que es aplicable a la gestión de recursos humanos, de la gestión del talento. Es una cabeza muy brillante que os recomiendo que sigáis de cerca lo más cerca posible. Por lo tanto, estos proyectivos son los que tenemos que gestionar desde la función de personal, de recursos humanos, de talento, de personas, como queramos denominarlo. Es decir, a través de la historia, la definición del departamento de personal ha ido evolucionando de una forma vertiginosa. Últimamente estamos hablando de capital humano, hay quien está hablando ya de capital social, hay quien está hablando de capital psicológico. Por si no habéis escuchado en qué consiste el capital psicológico, es algo que va más allá de las personas a título individual, sino que las considera como un todo y es una ventaja competitiva el considerar ese capital psicológico, porque tiene en cuenta no solamente la persona, sino el entorno donde la persona está trabajando, ese clima laboral y sobre todo tiene en cuenta la capacidad de innovación que puede tener el equipo como principal factor de crecimiento de la empresa. Y podríamos añadir, evidentemente, todo aquello que se os pueda ir ocurriendo. Quiero haceros también el pequeño hincapié de que a través del chat y de vuestras preguntas yo también aprenderé algo en la tarde de hoy, no me cabe la menor duda. En el fondo es pura semática. Está muy bien, hay que conocer cuáles son las tendencias, las trending topics que dicen ahora los modernos, pero no deja de ser semática. Primero os hablo de recursos y parece que quedaba mal, lo estamos comparando con algo material, recursos materiales. Luego alguien habla del capital humano, pero capital también tiene sus detractores por aquello de que el capitalismo no tiene una buena prensa en los últimos tiempos, etc. No olvidéis que la semántica está por un lado, está muy bien para estudiarlo y para poder tener una venta de definición, pero estamos hablando de personas. No lo olvidéis nunca. Por favor, cuando estéis trabajando en la gestión del talento, en un departamento de recursos humanos, etc., sea cual sea el puesto que estéis ocupando, pensar que lo que estáis gestionando, que lo que estáis manejando, que lo que estáis dirigiendo son personas. ¿Y cómo dirigir, cómo controlar, cómo gestionar? Pues tenemos alguna herramienta fiable de seguimiento y control que facilite esa gestión ordenada y eficiente. Es decir, no se trata de buscar cualquier elemento de medida, sino algo que nos facilite la gestión ordenada por aquello de la racionalidad y sobre todo con cierto nivel de eficiencia de todo el colectivo de la plantilla, de todo el colectivo de empleados que componen la plantilla de la empresa. Sobre todo con esa finalidad que os decía antes, de no tener que recurrir al final a un expediente de abogación-empleo o a un ERTE, que por desgracia está tan de moda a estos últimos tiempos, con el mero hecho de no haber sido lo suficientemente previsores, lo suficientemente prudentes para gestionar esa plantilla. Hecha esta primera exposición, estas primeras permisas para centrar un poco el marco, vamos a empezar y hablar de lo que es el cuadro de mando. Algunas definiciones. Es una herramienta dinámica de información, análisis y reflexión sobre los principales parámetros de gestión empresarial con la finalidad de servir de soporte a la toma de decisiones. Es decir, no es algo estático, veremos un poco más adelante cuando entremos hablando de los KPIs, sino es un control dinámico, no vale solamente el hacer la foto en un momento determinado, sino que hay que tener toda la película en el transcurso del tiempo, en el transcurso de toda la vida laboral, de forma que podamos gestionar la empresa desde el punto de vista del cuadro de mando integral o podamos gestionar la plantilla desde el punto de vista del cuadro de mando de recursos humanos. Es buscar este símil entre lo que mencionaba al principio de la videoconferencia de la cabina del piloto de un avión con lo que sería la definición del balance scorecard, del cuadro de mando integral, que tiene en cuenta las finanzas, los procesos, el aprendizaje y el crecimiento y sobre todo los clientes. Lo vamos a ver con un poco más de detalle en la definición que hizo Norton y Kaplan de este cuadro integral moderno. Se trata de una herramienta, tampoco centremos demasiado y idealicemos demasiado el cuadro de mando, no deja de ser igual que la informática, una herramienta de ayuda a la gestión, pero que nos facilite de una forma rápida, dinámica, resumida, sobre todo ir a los parámetros que más nos interesen, para tener esa visión holística, esa visión completa de la revolución, del progreso de la empresa. A través de esos parámetros más relevantes y significativos, ponemos luego la importancia que hay en elegir bien esos parámetros para no perdernos en una maraña de elementos de medición, sino centrarnos en lo que verdaderamente interesa para el control y gestión de la empresa. Pero no solamente en los datos o parámetros estratégicos de la dirección general, sino también en procesos productivos, financieros, comerciales y, sobre todo, lo veremos en la segunda edición, en la segunda parte de esta videoconferencia, en lo que es la gestión del talento, la gestión de la plantilla de empleados. Algunos parámetros que se pueden medir y que son interesantes a seguir de cerca para la gestión de una empresa. Económico-financieros, comerciales y relaciones con clientes, relacionados con los procesos productivos, tenemos que saber cuánto nos cuesta hacer las cosas, evidentemente, y, sobre todo, los relacionados con las personas, con el talento en sí. ¿Y qué parámetros financieros vamos a tener que seguir de cerca? Bueno, pues el valor económico agregado de la empresa, el retorno en capital, el margen neto y bruto que nos queda de la operación, bien sea de fabricación de producto, bienes de equipo o de suministro de materias primas o de servicios, etcétera, ingresos y gastos, la rotación de los activos, el retorno en la inversión que hayamos hecho para mejorar nuestros procesos de producción, relación de patrimonio, inversión como tanto por ciento como porcentaje de las ventas, etcétera, etcétera. Es decir, podemos aquí hacer una lista, dependerá del tipo de empresa que elijamos un tipo de parámetro u otro para facilitarnos esa gestión financiera. ¿Qué parámetros comerciales podemos también seguir de cerca? Bueno, pues el grado de satisfacción del cliente, desviaciones en los contratos, si tenemos clientes que abandonan la compra de nuestros productos, las reclamaciones sobre todo, tener un buen sistema, un CRM, un Customer Relationship Management, la fidelización de los clientes, con qué frecuencia nos abandonan por otras soluciones, otros productos, otros servicios, cómo está el mercado, cómo está el sector de actividad. Desde el punto de vista comercial interesa controlar todos estos puntos. En los procesos, evidentemente, lo que más interesa es la productividad, los tiempos del ciclo, cómo acortarlos, cómo mejorarlos, el coste unitario por cada fase para poder llevar un escandallo de costes de lo que es el proceso de fabricación, los niveles de fabricación, costes de los errores, coste de la mala calidad, etcétera, etcétera. Es decir, aquí podríamos también poner una lista larga en función también del tipo de producto que está fabricando esa empresa. Y centrándonos ya de una forma un poco más ceñida al motivo de esta videoconferencia, parámetros de talento. En principio, lógicamente, tener un buen listado de competencias que estén directamente relacionadas con la estrategia, con la finalidad de la compañía. Tener un buen seguimiento del desarrollo tanto personal como profesional de las personas, las de la plantilla. Un buen sistema de compensación equitativa, una buena retribución. Elementos que nos permitan la retención del personal clave, porque lógicamente no hay cosa peor que se nos marche el talento. Utilizando las tecnologías apropiadas que den un valor añadido, un valor generado a esa gestión. El ciclo de toma de decisiones, acciones sobre la información estratégica, sistemas de información. Lógicamente, cada vez más se está extendiendo la gestión por analítica, la gestión de recursos humanos. Niveles de satisfacción a través de encuestas de clima, encuestas de satisfacción de la plantilla, etc. Lo veremos de otras maneras con más detalle en la próxima jornada. ¿Cuáles son los orígenes de este cuadro de mando integral que estamos mencionando en esta videoconferencia? ¿Cuál es el origen del scorecard? Bueno, pues básicamente, y como muchas cosas de esta vida, los orígenes están en instituciones militares. Es decir, hay una serie de necesidades para desarrollar estrategia y táctica dentro de la organización o de la estructura militar. Entonces, básicamente son los primeros generadores de cuadros de mando, de planillas, que permitían, ahora ya la mayor parte de la gente joven no ha tenido la oportunidad de hacer el servicio militar, pero cuando uno ve una institución militar por dentro, se da cuenta que lo tienen todo como muy estructurado, muy reglamentado, para que todo funcione de una forma casi de relojería, como un proceso de construcción y fabricación de un reloj. Lógicamente, aquellas pandillas no llegaron a tener la denominación de cuadro de mando, aun cuando existía la plana mayor dentro de una compañía militar, que era la que regía un poco toda la estrategia y toda la táctica a desarrollar dentro de las actividades militares. Pero, más modernamente, ha sido Robert Kaplan y David Norton en Harvard quienes empezaron a diseñar lo que debería ser un cuadro de mando integral que facilitara todos estos elementos de control y de gestión que he mencionado anteriormente. Tenéis aquí esta literatura para leerla todas las que queráis. Es del año 92, básicamente. publican en la Harvard Business Review un primer trabajo diseñando ese sistema de gestión que va un poco más allá de la propia gestión financiera. Hasta ahora siempre habría esos libros contables, esa hoja de balance económico, ese presupuesto para gestionar desde el punto de vista económico y financiero la actividad empresarial, pero iban un poco más allá, para que los directivos pudieran tener una herramienta de evaluación, de control y de gestión de la empresa o institución. No solamente el scorecard, el cuadro de mando, nos tiene que servir para una empresa, sino que nos tiene que servir también para cualquier tipo de institución que necesite herramientas de control para su gestión. Se trata de un método de medición, de los parámetros que nos ayuden en la toma de decisiones y también se trata de una herramienta de gestión, de una herramienta de control. Pero insisto que el scorecard, el cuadro de mando integral, no tiene un fin en sí mismo, sino que es una herramienta de ayuda a los gestores de la empresa para que tomen las decisiones más adecuadas en forma, en tiempo, en plazo y sobre todo con los menores riesgos de error, de equivocación, sino que la toma de decisiones sea lo más acertada posible. No sé si hasta ahora hay algún tipo de inquietud, de pregunta que se haya podido recibir en el chat, que no alcanzo a verlo desde mi pantalla, hacerme algún gesto para indicar que todo está correcto y continúo adelante. Sí, sí, está todo bien. Muchas gracias. Puedes continuar, José. Bien. Desde que he empezado la videoconferencia he hablado del balance scorecard, no he dicho tabló de voz en francés, el cuadro de mando integral en castellano. Bueno, hay unos primeros vestigios con el CRM, el Customer Relationship Management, que está enfocado sobre todo a cómo gestionar a nuestros clientes. En algunas compañías, sobre todo de origen francés, hablaban mucho de planning central, es decir, un departamento que se ocupaba de toda la planificación de la empresa, sobre todo desde el punto de vista productivo. Insisto que todo nace alrededor un poco de los procesos de producción, pero luego se han ampliado otro tipo de procesos. Y, inclusive, hasta los famosos ERPs, los Enterprise Resource Planning, estas herramientas de gestión informática que permiten hacer un control integral, un control de gestión integral de toda la actividad de la empresa. Por eso digo, os lo vais a encontrar a lo largo de toda la literatura relacionada con el tema, pues este tipo de definiciones. En el fondo estamos hablando de lo mismo, herramientas de control y gestión. Y vamos a entrar ya en la última parte de la presentación para que nos quede por lo menos, estoy viendo que son ya casi menos 20, que nos quede un tiempo de debate y de coloquio, de capítulo de preguntas y respuestas. Otra vez en inglés, KPI, Key Performance Indicator, indicador clave de rendimiento. Es una medida de nivel de desempeño de un proceso. Es decir, el valor indicador está entrelazado con un objetivo de antemano. O sea, queremos estar midiendo algo. Presión, temperatura en un proceso, vamos a decir, de producción químico, pues presiones, volúmenes, temperaturas, caudales, etc. Es pesado o bien en forma de porcentaje o en forma de valor absoluto. Y por poner un ejemplo, un KPI en el cuerpo humano es la fiebre, la temperatura corporal. Es un parámetro fundamental que todo médico, con sus pacientes, es una de las primeras cosas que hay control. Y más y menos en estos tiempos que nos toca vivir de esta pandemia, el primer indicador es que la temperatura sube rápidamente y es de difícil control. Y ese KPI será deseable que tenga unos límites superior e inferior para poderlo controlar. Es decir, en el caso de la temperatura del cuerpo humano, pues tenemos 36 en la parte más baja y 40 en la parte más alta. En esos márgenes, bueno, pues parece que el ser humano sobrevive. Si tenemos una hipotermia por debajo de 36, aparecen preocupaciones. Y lógicamente, si tenemos una temperatura por encima de 41, saltan todas las alarmas, porque lógicamente estamos en un momento de crisis. Esto es aplicable a cualquier tipo de parámetro, cualquier tipo de KPI que queramos gestionar dentro de la empresa. ¿Y qué es un indicador? Es una imagen de la realidad que permite valorar el posible o posible comportamiento de la determinada variable. Y aquí he puesto este ejemplo de un espejo, de un espejo retrovisor, de estos que para evitar los puntos neutros, los puntos muertos de visión, tienen una cierta curvatura, con lo cual se distorsiona la imagen. Hay que procurar que los KPIs no distorsionen la imagen, el valor de ese parámetro que estamos viviendo. ¿Veis en el texto del espejo que dice los objetos que están en este espejo? Están más cerca de lo que parece. Entonces, el indicador lo que tiene que hacer es permitirnos valorar ese comportamiento de ese parámetro, pero de una forma lo suficientemente fidedigna. ¿Qué tipos de indicadores podemos encontrar o podemos manejar dentro de la empresa? Pues de valor absoluto o relativo, es decir, un porcentaje o un valor numérico, un dígito, el que sea, un algoritmo. Comparativos o de tendencia, muchas veces estamos comparando con otra cosa porque no tenemos otra herramienta para medir en valor absoluto o valor relativo. Tenemos también indicadores globales o locales, económicos, de mercado, demográficos, etc. Aquí podemos aparecer, en función de la dedicación de la empresa, podemos aparecer multitud de tipos de indicadores. ¿Y qué tipo de mediciones podemos hacer? Bueno, pues ya mencionaba antes que las mediciones tienen que ser muy dinámicas. Algunos parámetros. Haremos una foto instantánea, es decir, el valor instantáneo con unas cifras a un momento dado o un valor de tendencia, una evolución en el tiempo que puede quedar resumida en una curva de regresión. Si tenemos una serie de parámetros que hemos ido midiendo a través del tiempo, vemos que hay una serie de nubes, de puntos, son por las diferentes mediciones y mediante mecanismos algebraicos podemos hacer una curva, una línea de regresión para ver cuál es la tendencia de ese parámetro. Entonces, lo importante es poder tener al mismo tiempo fotos instantáneas, pero al mismo tiempo también en paralelo, tener una evolución de cómo va variando ese parámetro con el tiempo. Algunos ejemplos de parámetros globales o locales. A nivel mundial tenemos el Dow Jones Sustainability Index, que es uno de los índices bursátiles más renombrados. El consumo mundial del petróleo, es una cifra que nos da una idea. La evolución demográfica mundial, cómo va cambiando la evolución demográfica por países y a nivel global. La balanza de pagos, los índices bursátiles de cada país, etc. Luego, locales, tenemos el Producto Interior Bruto, el IBEX 35, el IPC concretamente en España, el índice de natalidad de un país, el índice de mortalidad, la encuesta de población activa, nivel de desempleo. Todos los parámetros que nos hablan de algo muy específico, de una localidad, de un entorno concreto, una ciudad, una provincia, una comunidad autónoma o un país. Dentro de la empresa, ¿qué parámetros pueden interesar medir y controlar? Bueno, pues el EBIT, el EBITDA, desde el punto de vista financiero, los EARMEN Before Income Taxes, es decir, lo que serían los ingresos antes de impuestos, facturación, el cash flow, nivel de deuda o cartera de pedidos, material e incurso, los costes de personal, el consumo de energía, el posicionamiento del mercado, índice de las devoluciones que tenemos de nuestros clientes, el reconocimiento de marca, la reputación, dependerá de cada empresa que elijamos unos u otros. Y con esto voy a ir cerrando poco a poco, una pequeña broma. Tampoco os volváis locos estableciendo un montón de KPIs que luego sean de difícil control. Y aquí he puesto este pequeño chiste, dice, nuestra nueva pizarra muestra todos los diferentes KPIs que podemos controlar ahora. Y la otra persona le pregunta, dice, ¿cuál es el KPI que tiende a cero? Y dice, bueno, pues es la capacidad que tenemos de comprensión de los demás KPIs. Está el barullo que tenemos montado con los demás KPIs que hay un KPI que al final nos lleva al convencimiento de que no entendemos el resto de los KPIs que estamos gestionando. Un ejemplo sencillo muy elemental. Lógicamente aquí tendréis software específico especializado en temas de cuadros de mando integral, pero, bueno, en función del objetivo estratégico de la empresa tendremos un indicador. Desde el punto de vista del accionista, bueno, pues el beneficio por acción, ¿qué es lo que más le interesa? El objetivo que tiene y cuál es la cifra real que tenemos en ese momento. Perspectiva del cliente externo. Bueno, pues las ventas que tenemos en el mercado, la satisfacción del cliente en procesos y capacidades. Pues el desarrollo estratégico, las capacidades directivas, etc. Para cada tipo de objetivo estratégico podemos establecer un determinado tipo de parámetro a controlar con un valor objetivo y con lo que ocurre en la realidad. De forma de que veamos si esa realidad se supera o no supera esos dos límites que hemos establecido superior e inferior para controlar el parámetro. Podréis ver, y sin ánimo de hacer publicidad, bueno, pues hay, como digo, mucho software que os puede servir de herramienta. En este está dedicado al Departamento de Recursos Humanos en el cual aparecen parámetros como el turnover, la seguridad, el plan de sucesión, etc. No quiero hacer tampoco publicidad de ese tipo de parámetros. Y, bueno, aquí también hay otra marca, Sam, pero, insisto, no tengo ningún tipo de interés en ello. Con esto, espero que tengáis una visión global de lo que sería el cuadro de mando como foto genérica y, como digo, el día 22 de mayo entraremos con más detalle en el cuadro de mando integral de Recursos Humanos. Por mi parte, hemos llegado hasta aquí. Mi amiga Mafalda siempre dice que uno de los problemas autográficos en la vida es no saber dónde poner el punto final. Este es mi punto final y dejamos paso a esas preguntas, a esas dudas, inclusive a estas posibles discrepancias que podéis tener con lo que he dicho. Os dejo también un poco de bibliografía de forma de que aquella persona que tenga interés en profundizar con el tema pueda recurrir lógicamente en una hora no podemos abarcar demasiado para que podáis tener esa visión más profunda del Departamento de Recursos Humanos desde el punto de vista de gestión del cuadro de mando integral del talento. Y quedo a vuestra disposición estos minutos que quedan hasta las 7. Por mi parte, no hay problema en ir un poco más lejos si hace falta, pero estoy a vuestra disposición para cualquier pregunta, cualquier duda que tengáis. Sí, mira, José, en Facebook nos preguntan que si las comparaciones y mediciones con otras empresas similares es bueno. Hay un refrán en castellano, una expresión que dice que toda comparación es odiosa como punto de partida. Pero, por otra parte, si tenemos elementos de comparación fidedignos, entonces podemos utilizar ese benchmarking y averiguar qué es lo que está haciendo la competencia. Cuando yo estaba en activo dentro de la función de recursos humanos, siempre solía participar en algún pequeño club, entre comillas, de directores de recursos humanos que nos reuníamos de vez en cuando para intercambiar impresiones, nos conocíamos mutuamente, teníamos confianza mutua como para plantear algún tipo de pregunta. oye, esto que para mí es nuevo, vosotros habéis tenido en algún momento esta misma problemática, ¿cómo lo habéis solucionado? Pero, lógicamente, a la condición de que tengáis una fuente de comparación fidedigna, que ese benchmarking, que otra vez con el inglés, que ese benchmarking lo hagáis de una forma fiable, porque si no, si estáis comparando peras con manzanas, estaréis también perdidos. No sé si con esto respondo a la pregunta. Sí, me confirman que sí, que ha quedado bastante claro. En el chat nos pregunta Lorena y nos dice que si en una empresa que trabaja las mediciones de forma mensual es para medir los errores en el proceso diario y que no sabe si este es el fin del BSC. Dependerá del parámetro que estéis controlando. Evidentemente, si estamos hablando de un parámetro, perdón, por poner un ejemplo en una planta química, en el cual la temperatura es muy importante. Si hacemos solamente un control semanal o mensual de la temperatura, estamos perdidos, porque lógicamente deberemos tener algún sistema de control que en el momento en que la temperatura suba por encima de un determinado grado o baje por debajo de un determinado grado, el proceso se puede estar alterando y el producto que estamos fabricando puede salir deteriorado. Entonces, hay que hacer una observación casi instantánea. Evidentemente, hay otros parámetros como puede ser el índice de rotación de una plantilla que con hacerlo una vez cada tres meses podemos saber si las bajas no deseadas están incrementándose o están bajando. Es decir, dependerá del tipo del parámetro para que podamos establecer una frecuencia u otra en ese control. Por eso decía antes que es importante la foto fija en un momento determinado y por otra parte es importante también el control, el desarrollo o la progresión de ese parámetro en el tiempo para en el momento en que roce el límite superior o el límite inferior que nos hemos establecido como de cierto peligro automáticamente nos salte una alarma para que esto se está saliendo de control. La tensión sanguínea por las personas mayores tenemos que tomarla con más frecuencia que los jóvenes sobre todo los que tendemos una cierta tensión a ser hipertensos ¿por qué? Porque en el momento en que la tensión que es muy traicionera porque no avisa se dispare hacia arriba bueno, pues los riesgos que tenemos de salud pues son serios. Cada parámetro exigirá una periodicidad de control y unos elementos de medida específicos para cada parámetro. Vale. Tenemos otra pregunta de Lorena que nos dice ¿siempre los KPI están asociados a los objetivos estratégicos o pueden existir algunos relacionados con otro nivel más de la operación de la empresa? Lo veremos en el próximo capítulo de esta presentación porque entraremos con un poco más de detalle. Evidentemente habrá que establecer KPIs estratégicos globales de la empresa y de ahí en cascada podremos ir haciendo una pequeña destilación hacia abajo de forma que en cada departamento en cada nivel del organigrama de la empresa bueno pues ese parámetro lo controlen con otro nivel con otro grado de afinamiento de precisión que permita esas reacciones como digo más rápidas más inmediatas para poder controlar evidentemente todos los KPIs desde la estrategia hasta la operativa en el nivel más bajo del organigrama tienen que estar interrelacionados lógicamente la estrategia de la compañía es solo una por eso decía al principio el cuadro de mando integral que maneja el gerente de la empresa bueno pues tiene que tener 8 o 10 parámetros no más muy globales de la empresa y luego a partir de ahí cada división cada departamento cada función de la empresa deberá tener sus propios KPIs para poder gestionar la empresa dentro del marco de ese plan estratégico que tiene la empresa a nivel de la más alta dirección vale y por último una última pregunta de José Rijo nos pregunta ¿se puede afirmar que la medición es lo que significa gestionar el talento humano? sin esta no hay gestión perdón repite la pregunta dice ¿se puede afirmar que la medición es lo que significa gestionar el talento humano? sin esta no hay gestión no es una herramienta vuelvo a insistir lo que decía antes no centremos muchas veces tendemos con mucha facilidad sobre todo en estos últimos tiempos que ha aparecido la digitalización parece que hemos convertido el smartphone la tablet del ordenador en una especie de gurú ahí tenemos todo son herramientas no lo olvidemos el talento es personal e intransferible y está dentro de las neuronas de nuestro cerebro de nuestra materia gris lo único que tiene de ventaja un KPI son elementos de medición y de control para poder tomar decisiones sabias decisiones inteligentes en función de la evolución de ese KPI si no nos damos cuenta de que estamos perdiendo parte de la tarta del mercado con nuestros clientes en cuatro días podemos caer en bancarrota porque no hemos puesto elementos de corrección para decir bueno pues hay que producir menos o hay que producir más calidad hay que bajar los precios porque la competencia está por encima hay que ajustar la plantilla porque si no nos exponemos a un cierre total de la empresa etcétera pero insisto los KPIs las mediciones no dejan de ser más que una herramienta para favorecer la toma de decisiones sabia e inteligente vale pues no hay más preguntas ya José te dan las gracias te agradecen la charla yo también tengo que agradeceros que ha sido muy interesante veréis en la última no sé cómo volver a la a la presentación si tienes que darle a compartir pantalla no lo decía de explicaros un poco algo está fallando si se ve José la siguiente se ve o no si se ve ahora estoy diciendo lo del tintero pero la siguiente no la veo bueno hay otra en la cual agradezco al auditorio y sobre todo pongo la fecha de la siguiente videoconferencia que es la segunda parte de este bloque de dos por mi parte agradecer al auditorio una pena que no haya podido ni veros la cara ni escuchar vuestra voz pero espero que nos podamos volver a encontrar que nos podamos volver a ver a finales de mayo muchas gracias eso es nos vemos en la siguiente sesión muchas gracias Virginia por tu soporte y hasta la siguiente bien